Muy buenos días, los saludo a su amigo Chuyin y para mí me es un placer otra vez hacer otro video para presentarles ahora esta vez les voy a presentar los resultados de algunas plantas que ya hemos reproducido anteriormente y les quiero dar los resultados para que ustedes vean y como en todo hay fracasos y también hay éxitos y ahorita les voy a presentar también lo que nos fue un éxito y lo que también nos fue un fracaso pero entonces ese fracaso no se va a quedar así, sino que lo vamos a reintentar para que podamos hacerlo bien y podamos sacar muy buen provecho bueno, si usted es por primera vez que está viendo mi canal le invito a que se inscriba para que usted pueda ver todos los videos de Chuyin y así usted pueda sacar algo de provecho de estos videos que hacemos o más bien que hago cada semana yo digo hacemos porque estoy acostumbrado a decir hacemos porque los incluye a ustedes por eso digo hacemos, porque los estoy incluyendo a ustedes ustedes me están viendo y como me siento como si estuviera enfrente de ustedes y los estuviéramos elaborando juntos por eso digo hicimos o estamos haciendo bueno, aquí les menciono de los les voy a enseñar de todas las plantas que hemos hecho incluyendo a ustedes, les estoy mencionando que hemos tenido algunos éxitos y algunos fracasos pero como les menciono, no todo es perfecto en la vida, verdad y además nadie es perfecto solamente Dios es perfecto y lo que les quiero mencionar esta mañana es de como fue que lo hicimos bueno, algunas plantas les voy a decir como lo hicimos a otras no, porque a ustedes algunas plantas que tengo aquí no las he pasado todavía en video no las he hecho enfrente de ustedes para que ustedes las vieran algunas si ya las vieron por ejemplo, les voy a presentar esta que es mire qué hermosa está esta es la que se le dice corazón de Jesús y yo les mencioné que hay diferentes colores yo les enseñé esto ustedes vieron cuando yo la hice mire la hice con pequeños esquejes y los metí y mire ya tiene otro esqueje más que ya la salieron entonces se ven más bonitas tiene más hijitos entonces esto un poquito que crezca más vamos a comenzar a separarlo para que tengamos más producción de esta hermosa planta mire qué linda está verdad bueno, esa es una de ellas tuvimos éxito qué bueno la ruda aquí yo hice hice más plantación verdad mire, la ruda aquí tenemos esta en grande una corteza más gruesa y si agarró mire esta lo hice con un esqueje más chiquito también agarró esta mire también tiene tiene esta o si tuvimos éxito con este es que con estos esquejes de ruda vamos a estos son los se acuerdan que cuando lo pusimos pues tenía estos y se le secan bueno pues nada más lo que tenemos que hacer es quitarlos para que nada más quede lo que ya está bueno o lo que está verde para que esto lo podemos echar aquí adentro para que esto sirva como de abono a la misma vez la limpiamos y le sirve de abono a la plantita bueno vimos ya tuvimos éxito en estas ahora recuerda esta es el poto este poto recuerda que hicimos que hicimos dos uno que le dije que íbamos a agarrar el montoncito así cortar los esquejes y los íbamos a poner juntos mire como están bien bonitos verdad mire están bien hermosos estos potos y le mencioné también que había otro que cortamos que era lo largo y nada más lo enrollamos mire ahí está el rollito para que lo vea bien estos pajaritos no me dejan no me dejan que me escuchen verdad mire ahí está mire parece como si me estuvieran remedando o haciendo burla mire quedó bien bonita o sea que ya tuvimos éxito en esta planta que es el poto verde también hicimos un poto que es color diferente que es color blanco con verde mire mire nada más que hermoso está mire está bien sanito bueno son hierbitas que le crecieron pero mire un esqueje lo enterré adentro y mire ya está muy hermoso también se acuerdan que hicimos esta que es la de la de la esta que se llama plumeria pusimos la semilla mire aquí está lo cuando ya lo de la semilla y otras hojitas que ya reventaron mire ya plumeria está ya bien sana se acuerdan de esta oreja de Shrek o sea se llama crapsula crapsula de jade mire que bonita está bien sanita ya todas estas ya están agarradas ahora aquí les presento se acuerdan de estas hojas bueno pusimos unas hojas en agua y otras hojas en tierra déjenme decirles que fracasamos aunque yo fracasé verdad pero como la estoy mencionando que yo los incluyo a ustedes porque estábamos ustedes viéndome cuando la estaba haciendo este es el jazmín madagascar fracasamos en esta parte por la razón de que pues si está la hoja verde ya tiene mucho tiempo que le hicimos está verde porque se estaba alimentando con el agua pero no ha echado raíces déjenme ver mire no no ha echado raíces puede ser que no era el tiempo en el que la pusimos no sé pero mire la hoja está verde ya tiene mucho tiempo para que ya se hubiera muerto probablemente tú podías tener posibilidades pero ahorita esta ya tuvimos fracaso entonces lo que vamos a hacer para la siguiente vamos a estar haciéndola por esquejes ya no por hojitas fracasé bueno que se puede decir no hay problema eso no hay ningún problema ahora aquí tenemos la famosa corona de cristo mire esta es color amarilla y de hoja y de flor grande déjenme quitarle las hojitas que le crecieron alrededor de la por causa de la tierra que le pusimos mire está bien sanita esta cuando la cuando la cuando la pusimos el esqueje bueno lo puse en tierra ya húmeda y lo que les menciono siempre cuando hagamos una nueva plantación hay que ponerla en la sombra para que esta no se muera con el sol entonces ya poquito a poquito se va sacando ya al sol para que esta comience a a ponerse bonita y también ya comienza a acostumbrarse a lo que es el sol hay muchas plantas de las cuales pues tenemos que permíteme tantito se me ha caído acá esto bueno entonces de las cuales pues tenemos que tratar de cuidarlas para que se puedan ver bien y de esa manera pues tener éxito con nuestras plantaciones bueno esta es la corona de cristo se recuerdan de esta es la que estamos hablando con una persona que dice que se le hacen los nombres raros la sanseveriana bueno como la ya le mencioné que se llama le dicen orejas de burro serpiente y si parece orejas de burro mire la voy a poner de lejos para que la vea mire parece como si fuera orejitas de burro a ver si la alcanzan a ver así de lejos a ver más lejos bueno así bueno entonces le digo mire es que esta este nombre esta planta le dan muchos nombres lengua de suegra que es la más común lengua de vaca serpiente espada de san jose sanseveriana le dicen de de muchos nombres que yo no alcanzo a conocer todos los nombres yo nada más les menciono los que yo he oído y de los que yo me acuerdo verdad pero son esas muy bien entonces ahora le voy a presentar otra planta que hice ya hace mucho tiempo la hice pero ahora ya la hice de nuevo pero pero después le voy a pasar le voy a pasar diferentes las diferentes formas esta planta ustedes la conocen y se conoce como lo que es el lecho y no nada más hice esta sino que hice también otra hice dos hice más pero voy a presentar estas dos son el lechos si algunos de ustedes me acuerdo me imagino que se van a acordar de cuando yo corté una en cuatro partes una una planta de de lecho la corté en cuatro partes y quedaron unas bolitas esas bolitas les dije no las tiren pónganlas dentro de la maceta para que estas con el tiempo van a germinar o sea que son la semilla que viene abajo pues mire yo las puse yo las puse en la tierra y mire que bonitas están yo puse los puros bulbos chiquititos adentro y mire ya están saliendo este está saliendo muy bonito también mire y aquí le vienen más adentro todavía mire bueno yo cometí el error de verlas puesto por el ponido no se dice ponido ahorita que dije ponido me acordé de un chiste de un niño que unos niños estaban jugando trompo estaban jugando trompo y después le dice el uno al otro a ver ahora te toca a ti tíralo y dice yo no sabo entonces una señora que pasó por ahí los oye y le dice niño no se dice no sabo entonces este bueno ya 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 me me confundí ya me pues este avión que va pasando lo voy a comenzar otra vez de nuevo estaban jugando estaban jugando los niños entonces le dice uno al otro tira el trompo dice yo no sabo le dice el niño no se dice no sabo se dice no sepo entonces cuando oye una señora le dice no mijos así no se dice entonces como se dice se dice no sé entonces le dice el niño entonces si no sabe entonces por qué nos está corrigiendo bueno es un chiste tontito pero bueno para pasarlo bueno entonces aquí le menciono otra vez aquí están los resultados de las plantaciones que hicimos con esta planta que es el helecho y pues hay muchas plantas todavía que tengo por ahí que que podíamos presentar y que en otra ocasión nos voy a presentar para que las vean nada más quería que ustedes vieran los resultados que si son muy buenos y como les mencioné hay fracasos pero también hay éxitos y en este caso tuvimos más éxitos que fracasos nomás fracasamos en una pero eso no hay problema porque uno aprende vimos que no se nos dio resultado así bueno vamos a hacerla de otra forma y de seguro la otra forma si nos va a dar muy buenos resultados bueno pues qué más les puedo decir de estas hermosas plantas que hay que cuidarlas hay que seguirlas cultivando la creación de dios es muy bonita y si la tenemos es para que la cuidemos y pongamos todo el empeño para que lo podamos hacer y podamos disfrutar nosotros de esta de esta gran se puede decir variedad de plantas de floraciones bonitas que dios nos ha dado para que nosotros podamos disfrutar podamos deleitar esa vista con esas hermosuras de creación que dios ha hecho bueno pues los saludos su amigo Chuyin y si les gustó este video por favor ponganle me gustó compártanlo con sus amigos o compártanlo con sus redes en sus redes sociales para que ellos puedan ver y puedan aprender también de cómo se pueden cultivar y poder tener bonitas plantas bueno los saludos su amigo Chuyin y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin de sus plantas ¡Suscríbete!